Bienvenidos ni a más a mi canal, como estáis viendo el título, hoy me reencuentro con Javi Llevamos semanas sin vernos por cosas de la vida, entonces no hemos podido hacer nada nada de contenido juntos Que ya sé que muchos me estáis preguntando y no paráis de preguntarme si hemos roto, si nos ha pasado algo No chicos, simplemente que pues no hemos estado juntos, ya me he arreglado, me subo al coche y os cuento más Vale, pues eso, que vamos a reencontrarnos, son las 9 de la mañana, tengo que ir a Barcelona con mi madre Así que bueno, también vais a pasar el día conmigo, un poco hasta que vaya a buscarlo El outfit que me he puesto es este corset, súper mono y nada, un pantalón corto negro y las bombas lacos Este bolso que me encanta de Fendi y nada, que me están esperando yo y mi madre y les estoy haciendo esperar Así que luego os cuento más Bueno chicos, pues ya estamos por Barcelona, bueno hace ya bastante rato No se lo grabo mucho por aquí porque está abarrotado de gente y nada más cuesta que me hagan clic y me quitan el móvil Entonces aquí ahora hay poca gente y puedo grabar Nada, hemos dado un par de vueltas por tiendas, he hecho un par de vueltas para comprar online Para que me llegue directamente a casa y ya está Y hemos ido al Starbucks porque yo quería, o sea, tenía unas ganas increíbles de probar el temacho Entonces, hemos ido al Starbucks y lo he probado, por fin lo he probado y estaba asqueroso O sea, bueno a ver, para mí estaba asqueroso, hay gente que le encanta, ¿no? Por eso digo, lo voy a probar porque si tiene tan buena fama, lo voy a probar Que va, que va, no me ha gustado nada, 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 o sea, le he pedido frío, que creo que es como se toma Y malo, malo, malo ¿Y tú qué opinas del Starbucks? Joder, tío, es que nunca quiero salir, no entiendo por qué Mirad la cola que hay para que era, no sé qué, de Stranger Things Sí, hay una exposición de Stranger Things, ya, ya, yo también lo he venido Y bueno, voy a ir guardando el móvil y ahora sigo hablando que por aquí hay un montón de gente Vale chicos, esto será, yo y mi hermana hemos venido a desayunar a un sitio súper 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 cute Que he visto por Instagram, mira, o sea, las paredes Esto es esto, esto es súper súper bonito Y nos hemos pedido bastantes cosas, así que mediante vayas y ganas de todo también nos lo voy a ir enseñando Lo primero, mi hermana se ha pedido un batido de Oreo y dice que está bastante bueno, ¿no? Buenísimo Buenísimo, te has manchado el chocolate aquí Yo me pedí un batido de fresa, un agua, unas mini pancakes Ella se ha pedido un quera, otras pancakes y otra cosa También hemos pedido, bueno, ya lo veis, ahora lo voy a ir enseñando Es súper guay, ya lo he enseñado bien el local Esto es así como muy rosita, es súper bonito Acaba de llegar mi batido y el mío era de fresa Os voy a enseñar, aún no lo he probado Pero las presentaciones en este sitio parecen súper bonitas Súper cute, súper todo Acabamos de llegar las mini pancakes Bueno, mini, no tan mini Lo voy a probar Ya lo último que faltaba por llegar es este cheesecake con Nutella bastante Después este café con leche, qué bonito Y nada, un croissant Veremos si vamos a comer, porque son las dos y media Nos tenemos a comer hasta ahora Nosotras estamos un poco mal Vale, pues ya hemos medio desayunado, comido Porque es que las horas, es que no son horas Yo ya me he manchado de chocolate No sé comer, yo ya sé que no sé comer Estaba todo felipioso O sea, vamos a volver 100% Yo que voy a jugar a Desportes a Barcelona Vamos a volver Pero creo que a comer En vez de a me vender a desayunar Vendremos a comer Y nada, eso Ahora ya estamos yendo por el coche Y por fin El esperado momento del vídeo Me voy a reencontrar con Javi Después de semanas Me lo grabará mi hermana, supongo Le voy a ir a buscar a su casa Le voy a ir a buscar a su casa Y se vendrá a mi casa a comer Así que... Bueno, ahora os lo enseño Hemos venido a una tienda A mirar sábanas Estamos aquí mirando Y ahora ya... Oye, me estás sacando Y ahora iremos ya al parking Qué bonita Este bolso que llevo Fendi Me encanta Y mira que lo uso bastante poco Porque no pega con todo Y bueno, va, hoy me lo voy a poner Pero me gustaría que fuera más corto Es como que tan largo Lo veo un poco raro Pero bueno No está mal Os imaginéis que vinimos a ver Con su vídeo de videos Y ha quedado poco Es broma Es broma, es broma Necesitaba unos cajones así Para encima de mi... Uy, es que hay una luz rara Encima de mi armario Debajo de tu cara Para organizar Mis bolsos o algo Porque es que no sé Dónde meterlos Creo que esto puede ser Una buena idea, ¿no? En plan Es una caja Y ven hasta esto Y la de abajo Es enorme también Creo que me lo voy a pensar Voy a llegar a casa Le voy a dar una vuelta Y si al final Me parece que sí Me lo pediré por internet Es que en verdad Es súper buena idea Para almacenar Y esta En plan yo quiero Si la cogiera Cogería esta Que es enorme O sea Es como dos de una Que vale 40 euros Es un poco cara La verdad Para hacer una caja Así que A lo mejor Miro también en otros lados Y me dio un poco Más opciones Porque es que me parecía Muy caro 40 euros Una caja Entonces Voy a ver Qué voy a hacer Por cierto Esa mañana En el Starbucks No os lo he dicho Pero había visto Un montón de cajitas Bueno cajitas De vasos En plan tipo así Tipo Starbucks Súper monos Y yo quería comprarme uno Pero Lo quería en plan Como para ir a clase y tal Y todos llevaban pajitas ¿Sabes? No se podían cerrar De ninguna manera Y los que sí que se podían cerrar Eran los más feos Entonces No me lo he comprado Bueno me iba a comprar Una de cañita En color negro Mate Chulísimo Chulísimo 12 euros el vaso Digo Anda ya Es que es derrochar el dinero Y no me lo he comprado Acabábamos de pararnos En esta tienda Que hay como un montón De cositas Como para cuando tengas bebés Y cosas súper cute Y esto de macho De macho Espera Espero que lo voy a enseñar Macho vegano Esto un montón de gente Lo ha probado Y yo lo quería probar Pero no me da tampoco Muy buena fibras Así que no me lo voy a gastar De dinero en eso Otra tienda Mira Flying Tiger Esta tienda Me gusta Porque es todo de cosas De papelería Aquí me tiró Ahora yo mirando cosas Bueno chicos Al final ayer No me pude encontrar Con Javi Por bueno Por X razones Entonces me ha dicho Que ya está llegando En plan Ha pasado un día ¿Vale? Y está viniendo ahora A mi casa No pasa nada Nos encontramos Un día después De lo previsto No pasa nada Así que voy a preparar El trípode En la puerta de mi casa Para cuando Abra Y esté ahí Y nos veamos Y lo grabo Para que lo veáis Que tonta Bueno Voy a prepararlo todo Y que ya está A punto de llegar Y así No le hago esperar Así que Nada Para vosotros Es en un segundo Y para mí Aún me quedan Un par de minutos Bastantes Bueno bastantes No sé Cinco, diez No sé Más o menos Así que bueno Voy a prepararlo ya Mi niña ¿Qué haces grabando? ¿Te parece ir a un hermano Dejalo ahí De la cámara? Tiene mucha tevena mentirosa Vamos a entrar Esto para dentro Bueno Ya tenemos a Javi Aquí Judit me echaba mucho de menos ¿O no? ¿Qué creéis? Familia A ver ¿Qué crees tú? Esa es la pregunta Yo creo que muy poco No me lo demuestra ya Sí Mucho Bueno familia Que tenía muchísimas ganas ya De venir Ya sabía yo que algo iba a hacer Porque igual no me está contestando Se está grabando algo Seguro Bueno que estaba grabando nada un momento No he tardado mucho tampoco No me estaba Yo le decía Amor que ya llego Es que también Ella está muy atenta Me he tirado un rato Sí Siempre estoy normalmente muy atenta al móvil Me he tirado un buen rato A ver Dónde colocaba el trípode Porque es que no me gustaba mucho la perspectiva Al final pues Lo he colocado donde lo hiciste Pero bueno Ni da No no Que salgo el ascensor Y veo un trípode ahí Una cámara Digo bueno Voy a primero ir a saludarla Porque esto es un poco raro Sí Un poco raro Que ya estoy aquí Ya estoy aquí Por fin Que tenía muchas ganas La verdad que En plan Aparte de echarlo a él De menos También echo de menos Al grabar contenido con él Así que El otro día Soy un rato sin respuestas Así que en un rato Ahora nos vamos a poner A grabarlo Y nos vamos a poner a hacer tiktoks Que hace un montón Que no hacemos nada juntos La gente nos echa de menos Ha dicho Que en vez de echarme de menos Que No Que te echo de menos Pero que aparte de eso También echo de menos A hacer todo contigo O sea bueno Ahora vamos a estar un ratito Disfrutando Yo me voy a cabrear Y luego grabaremos Todo lo que tenemos que hacer No porque ya no me quiere Eso me quiere para grabar Como dices Eso Sí No te juro que me enfado Es que tío Lo que sí que os puedo decir Y confirmar Cien por cien Que en esta habitación Hace mucho calor Hace más calor Que en el infierno Sí es Oye No te pases Es que En mi cuarto Es el cuarto que más da En plan El sol todo el día Entonces en invierno Hace mucho frío Y en invierno hace Mucha, mucha calor Tengo un ventilador En mi habitación Pero No da suficiente potencia Para el calor Que tenemos Y ahora mismo Que no está enchufado Porque estamos grabando Y si no se escucha Estoy sufriendo Vale, vale, vale Tranquilo Es que Javi es muy pesado Con la calor Bueno Yo solo quiero decir Que si queréis ver Más vídeos conmigo Porque sí que es verdad Que últimamente No estaba saliendo mucho Quitando viajes Que ya habían sido pasados O sea que para mí Ha pasado más tiempo aún Sí Tenéis que dejar Por lo menos 5.000 likes Por lo menos ¿Vale? No, no, sí, sí 5.000 likes ¿Y cuántas suscripciones? 200 nuevas Por ejemplo Me parece bien Me parece bien Pues ir abajo Rápido Yo estaré atento Además viendo el vídeo Si lo habéis hecho Si no lo habéis hecho Pues nada No volverá a salir Nunca más Pero bueno familia Que tengo muchas ganas De hacer videítos Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que ha sido un poco En plan El reencuentro Pero no sé Si lo iba a ser esto Y si no Que aburrimiento No habéis pasado también El día conmigo Bueno, el día de ayer Y que nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Esperamos que sea con Javi Y un besito ¿Con quién va a ser? ¿Con quién va a ser? ¿Con quién va a ser? ¿Con quién va a ser?